Escuchá a Mariela Bosqui y Matías Canzoneta, Sin Fin. Y así escuchábamos a Madonna con Jump. Y nosotros ya lo tenemos a Santi Sven aquí en nuestros estudios centrales. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. A pesar del día, mira, no nos va a tirar abajo el ánimo el día porque tenemos mucha información de todo lo que es tecnología, ciencia, avances, cosas en las cuales no hay que dudar en preguntar porque si no uno queda, se va el tren y vos te quedaste abajo. Sí, bueno, estábamos hablando recién en off, ¿no? De una tecnología que yo realmente no conocía, que acá nos comentó Mati. Muy interesante para reparar bicicletas. Sí, muy pero muy interesante. Creo que es un poco de la vieja escuela, pero sirve, sirve. Es un sellador. Un sellador. Yo pensé que era solamente que te pinchás la rueda, vamos a poner contexto. ¿Qué te pasa si, Santi nos dice, pinché la rueda de la bici el otro día? Le digo, ¿qué pasa si eso te pasa en un horario donde las bicicletarías no están abiertas? Bueno, hay esta serie de kits como de emergencia. Yo no sabía que tenía sellador. Viene en un sellador. Hay veces que no es recomendable pasar cerca de las gomerías porque te tiran algún Miguelito. No. Es el rumor. No. Y entonces, ¿viste vos pasás? ¡Uh, pinché! Ah, verá, justo en la esquina hay una. ¡Eh! Miguelito. ¿Qué va a ser? Bueno, tecnologías, cosas que nos solucionan un poquito la vida, ¿no? Sí, exactamente. Esos artefactos del amor. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos realmente algo muy interesante que son bienes de consumo que incorporan inteligencia artificial. Pero vamos a hablar de esas cosas que vos capaz que vas a un bazar chino y no sabías que necesitabas hasta que las viste y son completamente inútiles. No, pero es hermoso. Me abrazo a esos objetos. Bueno. Me abrazo. Hoy les traje un par de estos. Después los van a poder investigar. Búsquenlos en Google para ver fotitos. Pero hay algunos que son muy interesantes. Hay uno del cual se estuvo hablando, de hecho, que es la maceta inteligente. Para mí. A mí se me mueren todas las plantas. Bueno, señora, existe. A mí se me mueren las plantas porque las ahogo o las seco. Yo he ahogado un cactus. ¿Cómo? Un cactus que hay que rociarlo. Yo lo ahogué. Mucho, mucho exceso de amor en forma de agua. No, no, demasiado. Mucho cuidado. Demasiado. Vos sobreprotectora. Soltalo, me dijo el psicólogo. Soltalo al cactus. Dejalo ser. Dejalo ser que él quiere estar ahí. Con el rocío se... No, no, ni siquiera. Y las plantas así, las comunes, las que uno compra generalmente que tienen florcitas, y eso, no me duran. No sé. Sí, y el lugar, tal vez, o no. Tengo poco sol, es cierto, tengo sol un momentito a la mañana, pero no, no. Hay gente, mi abuela, viste cuando decía en ese momento, tiene mano para la jardinería. Mi abuela, mi tía, son mujeres que saben, que saben de las cuestiones de la tierra, del sol, de cómo alimentar a ese sustrato, y cuándo regar, y en qué momento. Yo no heredé de eso. Mano verde, creo que le llaman. Mano verde. Mano verde. Hay que tirar lo que tire, le crece, tiene una semillita y crece, así lo tiene en el cemento. Yo tengo una mano malísima. O sea que necesito esa maceta inteligente, porque seguramente va a saber más que yo. Pero esperá, porque no termina acá. Esta maceta inteligente se llama Ivy, I, B, corta, Y. Sí. Es una mesetita, no te va a entrar una planta muy grande. Hasta ahora viene en un tamaño más bien chiquitito. Pero no solamente tiene funciones, que sí, tiene sensores, tiene inteligencia artificial, detecta cuando le falta humedad, incluso la podés programar para que te riegue por hasta 10 días, te vayas dosificando agua. Qué bueno. Entonces vos vas, le cargas agua. Te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones, 10 días en la banca, buenísimo. Pero también tiene una pantallita, y los insto a que lo busquen en sus celulares. Ivy se llama la macetita. I, B, corta, Y. Ivy corta ahí. Como hiedra. Claro. Tiene una pantallita en donde la empresa promete decirte, como que contactarte con la planta. Decirte lo que estás sintiendo en la planta. ¿Cómo se siente tu planta? No me mientas. No me mientas. No me robés. O sea, yo te doy mi dinero para comprar tu maceta cara. Pero no me veas la cara. Bueno, bueno. Dijimos justamente artículos bastante innecesarios que íbamos a estar trayendo. Pero ya, ya, la planta haciéndome un reclamo afectivo. Y sí, che, dale, regáme. Vos en el tigre y yo acá, con mis raíces. Yo soy un ser con raíces, no como vos, que te fuiste. No, chicos, en serio. Es un ideal para la persona que, bueno, te cuido una planta, no se me murió, pero todavía no me animo una mascota. Bueno, ahí tenés un punto medio. Pero hablás con la planta. Hablás con la planta y dices, che, la planta me juzga. Es el punto medio entre un tamagotchi y un animal verdadero. Sí, sí. Me encanta. Tamagotchizamos la planta. Por ejemplo, de repente, no sé, si no tiene agua, de repente te va a decir que está triste. Y bueno, ahí vas a tener que darle agüita. Sí, emite notificaciones, no se rían. Efectivamente, esta es parte de la funcionalidad del producto. Te avisa. Te avisa, exactamente. Exactamente, bueno. Bueno, obviamente también tiene sentimientos de felicidad cuando se siente muy bien, cuando no le falta luz, cuando no le falta agua. No, 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 es muy hermoso, lo necesito. Sí, ofrece consejos para más de 35 tipos de plantas, la maceta, ojo, sobre cómo cuidarla. Qué sé yo, una novedad tiene, nada, la inteligencia artificial va más que nada por esto, de que los sensores tratar de identificar cómo se siente realmente la planta en un sentido. Es muy buena. Claro, no en el sentido sentimental, esa es la parte de marketing. Ahí está, el marketing es, bueno, che, tiene seca la tierra. Claro. Estoy triste. Y se debe setear un poco, y vos le seteás qué planta es la que pusiste dentro de la maceta, o más o menos. Creo que vienen por ahí, creo que vienen por ahí. Puede ser una novedad bastante interesante para los niños, si querés que se metan en la jardinería. No, porque aparte, no, porque está bueno, porque le ponen carita, ponen una acá que le ponen carita, ves, tiene boquita y ojito, entonces debe tirar algunas magias. Claro. Es una pantallita. Y para los pibes debe ser divertido. Sí. Y aparte, posta, si alguien se olvida, una ayuda a memoria no viene mal a veces. Sí, 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 porque a veces no. Esas plantitas que tenemos ahí en el hogar. No, o por ahí sos una persona que sale el fin de semana, y te vas el viernes porque es el domingo. Y bueno, te la regó, por lo menos. Claro. No hay excusa ahí, porque si estás en una cita y te querés escapar vos, no puedes decir, yo tengo que ir a regarla, no tenés la maceta inteligente. Igual era una excusa medio, era la excusa para decir basta. Claro, claro, la excusa para ir a regar las plantas. No. Me reinterpretó. No, le tengo que ir a dar a comer al poni. ¿Tenés un poni? Sí, sí. Tengo un poni en mi casa. Bueno, adiós, no nos veremos más. Qué lindo, me encantó. Tiene una carita preciosa. Te guiña el ojo. Ah, qué tierno. Vamos a uno que viene en la misma sintonía. Y ahora sí, para el cuidado de nuestras mascotas, nuestras verdaderas mascotas, no como esas mascotas robóticas, que también existen, están por ahí. Pero se trata de un producto que se llama Pet Kit, Automatic Pet Feeder. Así lo encuentran. Y lo que hace es dosificar comida. No es nada nuevo que existen dosificadores de alimento para nuestras mascotas. Pero este además incorpora inteligencia artificial, incorpora Wi-Fi, incorpora una aplicación para el celular, tiene una camarita, tiene un micrófono y tiene un parlante. Ay, qué lindo para hablarle al Bobby. Eso es exactamente lo que podés hacer. Qué lindo. Podés ver en tu celular en todo momento. La camarita además tiene un wide angle, un ángulo grande para poder ver. Claro. Una gran, que no haya tanto punto ciego. ¿A dónde está esa bandija, digamos? Claro, para poder ver todo el ambiente. Y cuando, esto es muy interesante, solamente dispersa la comida cuando se acerca el animalito que tiene la cara para esa comida. Claro, está bien. Está bueno primero, para que no, si no tenés más de una mascota o si algún, no sé, tenés dos gatos. La del gato y la del perro. No, primero, gato o perro. Y si no, dentro del, poné, tenés dos gatos, pero uno come un alimento especial, urinary, ponele, ¿entendés? Porque tiene problemas renales, entonces no se lo das al otro. Yo igual le haría chiste de, no sé, vocecitas y cosas así para... Sí, confundirlos. Sí, para que se confundan. Sí, sí. Me entretiene eso. Sí. Eso es muy... Además, podés hacer videollamadas con tu mascota. No, no. Y nada, la mascotita te va a escuchar, no te puede ver, no tiene pantallita, pero... Si es perro va a reaccionar, si es gato te va a ignorar. Seguramente, sí. Sí, porque los gatos son... Te va a tirar a la mierda. Son hermosos, es hermoso. Es más, si los tenés mal ubicados te lo tiran. Pero es hermoso. El otro día vi un reel en el que estaban estos alimentadores que estamos comentando y la gente filma cuando libera la comida y todos, absolutamente todos los gatos, ni bien escuchan, salen corriendo como un misil. Qué hermoso. A buscar la comida. Pero es instantáneo. Qué hermoso. Así que, bueno, si querés tener videollamadas con tu mascota... Claro, pero tiene temporizador o es cuando se acerca el animal y le libera. Vos lo podés programar. Ah. También puede ser por temporizador o incluso lo podés poner vos mismo desde la aplicación del celular. Bueno, le voy a liberar ahora que lo veo ahí medio saltando, qué sé yo, lo veo medio dormido. Bueno, le damos de comer ahora. Qué lindo. Y también podés grabar videos, si querés. Para los bebés también se lo puede dar o no. No, no sé. Sí, medio fuerte. El bebito gateaba y se comía la comida del gato. Para darle los bebés ahí. No, no, pero le pones una paltita con huevo. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Se le gusta. Tal vez para otro producto. Pero bueno, qué sé yo. Ojo. Ojo que lo van a inventar. La niñera robótica. Sí, sí, sí. ¿A cuánto estamos? A cuánto, a poco. Voy a... Vamos con otro. Vamos. Cafeteras con inteligencia artificial. Para nuestra productora, Cari, que es fan del café. Sí. Y vos decís, ¿por qué necesito que mi cafetera tenga inteligencia artificial? Bueno, lo que hace, esto en realidad es un prototipo que armó una persona, no es todavía un producto comercial. Y lo que hace es ayudar a comprender tus gustos de café. Y una vez que saca la taza perfecta de café que tomás a la mañana o la que tomás a la noche, te la prepara siempre en ese momento. Por ejemplo, no sé, se da cuenta que necesitas más cafeína durante la mañana, bueno, te prepara la taza de café para la mañana, ya de una ni siquiera tenés que prenderla ni nada. A las ocho de la mañana, por ejemplo, ya tenés la tacita lista. Te condiciona un poco, porque yo el domingo no quiero tomar café, ya me lo va a preparar. Le tengo que decir, no me lo preparés. La noche anterior. Claro, mira, mañana, te le acercás y decís, mañana no, mañana no me voy a levantar temprano. La máquina sabe más que vos. Sí. Es un montón. Es un montón. Sabe más que tu pareja. Bueno, estaba esperando esta columna porque antes de ayer vi la película de Adrián Suar. Ah, la que es dependiente del celular. Puedo vivir sin ti, se llama. Ah, no, me muero. Es española, no es que tiene un guión de O, pero es interesante porque plantea, primero, las rupturas en los vínculos sociales, producto de estar pendiente del celular, después plantea que se pone en riesgo y se terminan las familias directamente por el celular, por darle más bola al celular que a las familias, a los vínculos, y un poco de esta dependencia de que ya estamos viviendo de la inteligencia artificial, de pedirle todo, ¿no? Que casi que nos prepare un café porque el celular no puede, pero sí desde el celular se te hará esa cafetera. Me pareció interesante la peli. Hoy que viene Santi, me acordé, porque bueno, nos plantea un poco esto, ya ni siquiera nos preparamos nosotros el café que nos gusta. Claro. Nos lo prepara otro. Sí. Yo digo, con todo ese tiempo que ahorramos, ¿qué hacemos? Tenemos más tiempo para leer. Sí. Y para boludear también. No. Ah, bueno. Me quedo con eso. Sí. O tiempo que lo utilizás para más tecnología, para, o no. Sí. No sé si lo utilizás. Che, bueno, me preparo el café. Ya que estoy el café, hago los ejercicios que tengo, pero no creo que pase. Sí, sí, sí. Tal vez adelantás el café para adelantar otra tarea y así. Sí, sí, sí. Una optimización del tiempo interesante. Sí, bueno, lo que pasó hace unas décadas con el lavarropas, ¿no? Claro. Creo que debe ser al día de hoy la máquina que más tiempo le robó a la humanidad hasta el momento, me parece, ¿no? Porque lavar la ropa lleva su buen tiempo. Sí. Fue de los electrodomésticos el que más liberó la carga. Está comprobado. Se ha hecho un estudio y cuál es el... Más que la cocina. Mirá. Más que la cocina a gas o a garrafa. El electrodoméstico que más liberó la carga femenina en el hogar fue el lavarropas. Porque vos imagínate que tenías que poner a remojar, lavar, refregando, enjuagar, retorcer. Secar, colgar, ¿no? No, no, un montón de cosas. Y vos ahora no solamente pones el lavarropas, sino que algunos tienen temporizador. Con lo cual vos podés dejarlo, irte, volver, colgar, o sea... Y el lava secarropas también. Sí, sí, sí. Ya sale perfecto para usar. Sí, sí, hay cuestiones más sofisticadas. Pero está comprobado que el lavarropas es el que más liberó la carga de la mujer. Digo la mujer porque es la que más hace las tareas domésticas. Totalmente. Vamos a ponerlo. Lo que más nos liberó a todos de las tareas cotidianas fue el lavarropas, sin duda. Bueno, hay estudios sobre economía que efectivamente marcan una tendencia de que sale el lavarropas y automáticamente la mujer empieza a trabajar fuera del hogar también. Te lo voy a enganchar... Bueno, también hay lavarropas inteligentes. Como bien dijiste, que se pueden programar, qué sé yo. Pero te lo voy a enganchar con otro electrodoméstico que seguramente lo conozcamos. Y es uno de esos que ya se conoce la marca por lo que es la rumba. Es la aspiradora robótica, esa que es circular, que se mueve solita. Está hace bastantes años con nosotros. Sí, el encargado, Pumagoyti y Franchella, se la afana. Claro, exacto. Y se la tira por la escalera. No, no, bueno. El otro día vi un reel que se escapaba, una y cruzaba la ruta. Claro. Bueno, pero son muy interesantes porque lo que hacen es generar un mapa completo de tu casa. La aspiradora conoce toda tu casa y sabe exactamente por dónde pasó, cuándo pasó. Y es más, tenés la base a la altura, obviamente, de la propia aspiradora, donde se carga la batería. Y cuando automáticamente se da cuenta que le queda poca batería, se vuelve solita a recargarse. Ay, mi amor. Y siempre te mantiene la casa aspirada. Es arquitecta ya directamente. Te hace todos los planos. Todo, te lleva a los pibes del colegio, vamos, suban arriba, es todo, te hace todo. No, te pasean al gato. El gato es muy de subirse. Es de subirse. Y se hace ir a pasear. O sea, ojo con eso, mirá vos. Sí, sí. Bueno, y también puede ser un peligro a la privacidad porque tiene un mapa de tu casa, básicamente. Claro. Y se conecta con servidores externos. Pero bueno, cosas de la tecnología moderna. Bueno, hay heladeras, que eso ya hace años que hay. No sé si acá han llegado. Es probable que sí a una clase alta que no conocemos. La heladera que te canta cuando vencen los productos que tenés adentro. Te lee los códigos y esas cosas. Entonces te dice, te aparece en el visor, en la pantalla, claro, unos 10 años deben tener estas heladeras. Que te dicen, bueno, se va a vencer el queso crema, fíjate, anda usándolo. Claro, pensá. Claro, no, sí, yo tengo tres cosas. Hay que ser más. Es más, me lo como vencido, mi reina, mirá que te voy a tirar medio pote de queso. No hay plata igual en el país para llenar la heladera, así que no es el problema. No, no, en los lugares donde sí tienen esto porque hay gente que tiene mucho abarrote ahí y no saben cómo hacer. Algunas incluso le podés pedir recetas para lo que tenés próximo a vencerte. Y ya te soluciona hasta ese estrés mental. Bueno, eso al celu se lo podemos hacer. Sí, también, lo podés hacer también desde el celu, obviamente. Con la aplicación de meta de hoy. Claro, es una de ellas. Bueno, ChargPT hay un montón. En Gemini de Google. A ver, le voy a pedir una receta para esta noche acá en vivo. Pida, pida, pida. Y las vamos a compartir con usted. En tanto les cuento, hace unos años se hablaba del Internet de las cosas. Hoy se habla más de inteligencia artificial, pero en definitiva, digamos que se incorporó la inteligencia artificial a los electrodomésticos conectados a Internet. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y les voy a comentar la última que es muy rapidita y es muy graciosa, porque esto realmente existe, se puede conseguir. Son dispensadores de papel higiénico con inteligencia artificial. ¿Perdón? Guarda. Así es. Lo que hacen es detectar. Cuando te queda poco papel higiénico y automáticamente te hacen un pedido por Amazon para que te llegue papel higiénico nuevo y nunca se te acabe. Nunca tengas una emergencia de quedarte sin papel. Eso es bueno. A mí lo que me gustaría también que haga una especie de chicharra, porque viste la gente que lo deja vacío en el rollito. Son los turros esos. Qué malo. Esa gente es mala. Lo hacen a propósito. Sí, lo hacen a propósito. Para que vos vayas y digas, mirá cómo dejaron el tubito de cartón y no fueron capaces de cambiar. Algunos hasta le hacen dibujitos como cuando íbamos a la escuela a propósito. Sí, sí, sí. Todo armado. Cuernito. Cuernito. Y ahora qué vas a hacer. Te dejan un cuadradito. Sí, uno. Y arreglate con esto. Bueno, ¿tenemos algo de música? Espere que le pregunté dónde vamos a ir a cenar esta noche a la inteligencia artificial. Y me puso, ¿qué tal si cenamos en un lugar con música en vivo? Ya hay que gastar guita, ¿eh? Aquí te presento algunas opciones. Me tiro de esquina Carlos Gardel, Tango Porteño, El Querandí y B-Pop Club. Muy musiquero esta meta hoy. Pero no me dio como un menú. Pedirle una receta. ¿Cómo le pregunto? ¿Quieres una receta? Dame una receta para cocinar esta noche. Dame un... Ok. Una receta para... Vigilante. Claro. Vigilante. Esta noche. Ponele, ponele insultando. Coma vigilante. Vigilante. Ahí está. A ver qué te responde. Porque además me está invitando a un restaurante, yo quiero comer algo en casa. Para mí quiere salir con vos. Ahí está pensando un poquito. Claro, aquí te dejo una receta sencilla y deliciosa, me pone. Pollo al ajillo con papas. Bien. Son cinco ingredientes. Y... No, una sola. Solamente esa. Pollo al ajillo con papas. Cuatro pechuguitas de pollo. Les dicto, si quieren, seis dientitos de ajo. Dos papas grandes. Una cucharada de aceite, sal, pimienta y perejil a opción. No, bien. ¿Para cuántas personas? No, vengan que yo invito. No, dos pechuguitas. No, cuatro pechuguitas. Cuatro pechuguitas y una por persona. Una por persona. Sí, sí, sí. Estamos bien con eso. Bueno, Santi, ¿será hasta el próximo martes? Hasta el próximo martes. Gracias por haber venido. Santi, ven en todas las redes sociales. Así, S-B-Corta-E-N. Y también tenemos el sitio web. Sí, sí. En YouTube, en Archivo Humano estamos. Archivo Humano. Gracias, Santi. Gracias. 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 Gracias.